¿Está jugando a un marco? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿A los guachitos? ¿A los guachitos? ¿A los guachitos? ¿Ay cómo la mitad de la letra de guachitos? ¿Ay cómo la mitad de la letra de guachitos? ¿Qué quiere moler que va? ¿Qué quiere moler que va? ¿Qué quiere moler que va a un marco? ¿Qué quiere moler que va a un marco? La manita así, te gusta la manita así. La rojeta, la rojeta, la rojeta. ¿Qué quiere moler que va a un marco? ¿Vale?